Buenos días amigos a todos nuestros seguidores, hoy los saludamos desde el municipio de de Zaragoza, les queremos mostrar el centro de esta población, pueden ver las letras, el kiosco, la presidencia municipal, el asta bandera, un hermoso cuadro que se forma precisamente el día de hoy que es martes 15 de febrero, estamos a una temperatura de 14 grados centígrados aquí en el municipio de Zaragoza, un día soleado, marca el clima de acuerdo al pronóstico que habrá sol durante esta semana, vamos a caminar un poquito para mostrarles algo de Zaragoza, lo que es el centro, el palacio municipal, es un día tranquilo, la gente está sentada comiendo algo, unas galletas, una gotana y pues así se encuentra el día de hoy aquí en Zaragoza, este es el palacio municipal, les mostramos el palacio municipal y nos vamos a dar la vuelta por acá, buenos días, saludos, saludos, vamos a ver de este lado el kiosco, el kiosco municipal que fue construido recientemente por las autoridades, aquí están estos corazones de tapas en varios municipios, están colocados en el centro de la población, el objetivo es reunir precisamente estas tapas para cambiarlas por tratamientos contra el cáncer y pues miren aquí está el kiosco, recordarán hace años había un kiosco en el centro de esta población, tenía otra forma, otro diseño y hace algunos meses fue inaugurado este este kiosco por parte de autoridades, aquí se realizan diferentes eventos culturales y pues muy muy llamativo el diseño, muy llamativo lo que es su construcción en herrería principalmente y pues les mostramos un poquito lo que es precisamente el kiosco, el kiosco municipal, las jardineras como es que fue remodelado hace aproximadamente, será unos 4 o 5 años que cambió este este parque, porque no era así, ustedes recordarán, tenía otra otra construcción diferente y pues miren, así concluimos el video del día de hoy y terminamos, les deseamos que tengan un excelente, un excelente martes, lógicamente varía mucho el clima de Zaragoza a Zacapaxla por la altura, en Zacapaxla estamos a 1820 metros sobre el nivel del mar, aquí estamos arriba de 2100, casi 2200 metros sobre el nivel del mar, entonces si el clima pues varía mucho, les deseamos que tengan un excelente día y nos saludamos en el próximo video video